Gracias, William, gracias Alberto, y un abrazo a todos los transportistas que me están escuchando esta mañana. Un abrazo solidario por su trabajo y a las amas de casa también, que sé que se levantan con toda la carga diaria y lo hacen con una sonrisa. Es pasadita nada más, porque no quiero ahondar en el tema, a muchos de los conductores se escuchan. Sé que en todas las radios que va se ha preguntado el tema de tránsito. ¿Te mantienes con tu posición en el tema de tránsito, Silvia? Yo no voy a canjear vidas por votos, y menos voy a utilizar un tema tan sensible durante la campaña electoral. Como alcaldesa de esta ciudad, en mayo haré lo que tenga que hacer, pero como alcaldesa, no como candidata. Esto no es un baratillo de ofertas de canjear vidas por votos. Yo analizaré las circunstancias, la educación vial, analizaré la seguridad de la gente y tomaré la decisión necesaria a partir de mayo como alcaldesa de esta ciudad. No ahora como candidata, además no está dentro de mi competencia. Pero si hay que decir, a mí me gusta que controlen la ciudad, y yo no estaba de acuerdo con la posición de Jimmy Jairala, de sacar los votos radares. Si se controla la velocidad, porque aquí hay locos que manejan y hay accidentes, eso evita el mismo. Pero también hay que reconocer que a través de la ATM, por ejemplo, la foto multa, ¿cómo ha bajado considerablemente el hecho de que ya no se queden parqueados en la ronda calle? La doble columna, etcétera, etcétera. Y también el ingreso al carril de la Metrovía. Por la Metrovía, que seguramente me están escuchando ahora, se movilizan alrededor de medio millón de guayaquileños al día. Gente que no tiene vehículo, gente que no tiene plata para un taxi, gente que debe ser respetada en sus tiempos y en su seguridad. Y también la gente que maneja, que son la gran mayoría, que respeta todas las normas. ¿Por qué tenían que ver que mientras ellos iban por el carril correcto, con todo el peso del tránsito, la hora y el calor, había cualquiera que se metía en el carril de la Metrovía y pensaba que era más inteligente que los que respetaban la ley? Y además ponía en peligro a la gente que se moviliza en la Metrovía o los que cruzan para subir a la Metrovía. Este tipo de abusos de uno versus todo el resto de la población, sencillamente se acabó. Ya no hay multas por invadir el carril de la Metrovía. ¿Qué le viene a la gente de la periferia? ¿Qué le viene, por ejemplo, pongámonos ahí para tratar el tema de Montesinaí? Hay unas quejas de socios viviendas, aspiran a vivir en mejores condiciones. Hay muchísima gente, una, dos, tres etapas, socios viviendas, Montesinaí, Nueva Prosperina, está la Inge Parrales, la San Francisco, etcétera, etcétera, por hablar solamente del norte. Has definido bien y sobre todo dos sitios que son neurálgicos para nosotros, porque todos los demás avanzamos en legalización, calles, agua potable, alcantarillado, ordenadamente. Pero hay dos sitios, Montesinaí, gobierno, donde viven aproximadamente 125 mil personas. ¿Y qué es la cifra? Y socios viviendas, también hechas por el gobierno, sin ninguna planificación, y no hablo de este gobierno, hablo del gobierno anterior, de la década pasada, sin ninguna planificación, ni siquiera los legalizaron. Hicieron viviendas en socios viviendas sobre cualquier terreno sin poner ningún servicio básico ni legalización, que es lo que hemos hecho ahora, William. Comprenderás que la década pasada era muy difícil conversar con el gobierno del señor Correa, muy difícil. Estas dos zonas fueron hechas y le pertenecían, la una por ley y la otra porque la hizo al gobierno central. Ahora que podemos hablar con el ministro del ramo, firmamos dos acuerdos. Primero, el que nos permitía entrar a Montesinaí a legalizar toda la parte de gobierno y todo Montesinaí va a tener su título de propiedad en la mano. Todos. Todos. Van a tener, salvo los que tengan afectaciones, que ya empezamos. Ya empezamos y ya firmamos el convenio. Y en socios viviendas, el día, la semana pasada, ya se aprobó en primera discusión, luego de firmar el mismo acuerdo con el ministro del ramo, la legalización también y regularización de socios viviendas. Que este día jueves, en esta semana, y los invito a los habitantes de socios viviendas, el municipio de Guayaquil va a terminar por aprobar la ordenanza a través de la cual vamos a ingresar a todo socios vivienda para que todo el mundo tenga su papel en la mano. Correcto. Así es. Y hay un problemita ahí de espacio que tiene que ver con el agua potable. Agua potable, alcantarillado, hicieron más o menos como cuando tú armas un nacimiento. Buscas un sitio y pones las casitas encima sin tener ningún servicio adecuado. Sí, esos son los problemas de los barrios satélites. Porque la municipalidad tiene que invertir mucho más. Es decir, cómo se extiende la ciudad. Y ahí tenemos un problema de socios viviendas. Se convirtió como un barrio satélite, alejado. William, la gente en el Ecuador, con toda la crisis que estamos viviendo, y esto me refiero a todos los que me están escuchando, yo sé que tienen temor, yo sé que sienten miedo de la crisis económica que vive a nivel nacional este país. Por eso más que nunca, William, debemos de cuidar lo que es nuestro, que es nuestro, Guayaquil, y depender cada vez menos del Estado central en cuanto a recursos, en cuanto a atención. ¿Qué hemos hecho? Nosotros hemos entrado en campos que no nos competen, pero que cada vez vamos a cubrir más por la falta de atención gubernamental. Entre esos, la salud y la educación. Aparte de las operaciones de los hospitales del día, de las clínicas móviles, de la medicina, de los laboratorios gratuitos, vamos a tener ahora un médico 24 horas, 7 días a la semana en tu celular. Todas las personas que me están escuchando podrán llamar al médico en cualquier momento del día, en cualquier hora del día, incluyendo la madrugada, y podrán recetarlos una vez que ustedes les hayan dicho sus síntomas y podrán hacerse los exámenes en el laboratorio en nuestros centros, en nuestros centros de salud, en nuestros hospitales del día, y ver, inclusive ver por pantalla si tienes alguna afección. Si con lo que dices, ¿se va a incrementar entonces el tema de estos seguridades móviles o se va a crear centros de salud? A ver, tenemos ocho hospitales del día en este momento. En dos hospitales donde se opera, se realizan exámenes de todo tipo de laboratorio y se da medicina gratuita. Tenemos 36 clínicas móviles, una de las cuales es veterinaria, con quirófano también, esta clínica veterinaria, que se parquean en diversos sitios de la ciudad dando vueltas para poder atender a poblaciones más alejadas de los hospitales del día. Tenemos centros de salud, tenemos los CAMI, pero adicionalmente, ¿qué viene en materia de salud? Hemos operado operaciones ambulatorias todos los días, desde hernias, inclusive partos, etc. Ahora vamos a incursionar en los mismos hospitales para todos aquellos que tienen afecciones en el hombro y en la rodilla en operaciones de traumatología a partir de la nueva administración, a partir de mayo cuando me toque asumir la alcaldía de Guayaquil. Y al igual, todos aquellos que hayan tenido problemas por accidente o enfermedad y hayan perdido movilización, manos, codos, brazos, piernas, van a poder acudir a un sitio absolutamente gratuito, por supuesto, porque es la ciudad para la ciudad, para recuperar la movilidad con los mejores equipos que traeremos del exterior. Si estamos tomando el tema de salud, porque eres candidata de la alcaldía de Guayaquil por el Partido Socialistiano, estamos metidos en el hombro, porque hay inmensa cantidad de personas allí en este sector. Yo pregunto así. Sí, adelante, adelante, William. Todo eso es nuestra competencia. El hospital universitario, ¿se puede hacer algo? Tiene terreno, tiene edificios, ¿se puede hacer algún convenio? ¿Algo se puede hacer ahí? La única vía sería a través de convenios, pero nosotros no hemos necesitado hasta ahora, porque tenemos los ocho hospitales, hacer convenios con otro hospital, porque cada cual cumple su función. Cuando son temas de mayor envergadura, se derivan a los hospitales grandes, a los hospitales del gobierno central. Pero hay temas, lamentablemente, y eso lo sabe cada ciudadano que va en este momento en el bus, cada transportista, cada ma de casa, que para pedir una cita en un hospital público, en el seguro social pasan meses y no los atienden. El día, el fin de semana, William, me topé con una taxista, mujer, Carmen, en un centro comercial con sus tres hijitas y su marido. Una hernia gigantesca en su barriga, gigantesca. ¿Y qué le habían dicho? Que espere meses para ver si lo operan. Ya hoy día, el día de hoy, martes, está yendo a uno de nuestros hospitales del día para evaluación y operación. Aquí la salud no puede esperar. Y yo, como mujer y como madre, entiendo perfectamente la angustia que vivimos nosotras cuando o nuestros hijos, o nuestro marido, o nuestros padres ancianos se enferman para oír detrás de un teléfono que no te pueden atender. Esta necesidad de mis recorridos, William, llevó además a la necesidad de llevar el médico nuestro, municipal, a las casas donde hay ancianos que no se pueden mover. Y ese es el médico de familia, el médico de casa. Lo estamos llevando en este momento, es una nueva modalidad de atender a la gente que no puede movilizarse. Mujeres que tienen hijos con discapacidad, o que sus padres están en cama y ellas los atienden, son sus hijas, los atienden, pero no pueden cargarlos porque no se pueden mover a un hospital. Entonces, llevamos al médico a la casa. Sí, sí, hemos visto que es un problema álgido el tema de salud y que tratarán ustedes de incrementar, inclusive, para que la atención sea mucho más rápida. El tema álgido, hablando mismo de salud, por el sur, por el sur y oeste, ¿cuál es? ¿Sigue siendo salud, sigue siendo seguridad? Seguridad es en todo el país, en todo barrio, en todo sector, en todo distrito, de aquí de la ciudad de Guayaquil y del país entero, en todo cantón y provincia. Es un tema que conmueve, que atemoriza, que tiene en la indefensión a quienes me están escuchando. Porque las leyes en este país, y yo vine luchando por años en ese sentido, como legisladora, cuando fui legisladora en la Asamblea Nacional, se hicieron para proteger al delincuente, se hicieron para proteger al que mata, secuestra, roba o viola. Y se hicieron para dejar en la indefensión a la víctima. Aquí más ventajas, más puertas abiertas. Tiene quien delinque que quien es agredido, que debe demostrar, además, que fue agredido. De paso, ¿te chocó mucho el tema de Diana Ibarra? No solamente me chocó, me impactó. Yo no sabía lo que iba a ver cuando abrí un video. Y hubiera preferido no ver lo que vi, porque el impacto en el alma de cualquiera, porque no es solamente mío, te quita hasta la respiración. ¿Te querías convertir ese rato en policía? Sí, para poder inmovilizar o darle un tiro para poder salvar la vida de Diana, así directamente. Para salvar la vida de Diana, ahí se necesitaba un francotirador para inmovilizar o para sencillamente neutralizar a este hombre y salvar al bebé y a Diana. Estamos en esa onda, Cintia, porque también yo pensaba lo mismo. Es decir, falta de francotiradores ahí en el país, porque fue 90 minutos, digo. Ayer decía una persona que es policía oficial, me dice, pero si tranquilamente un francotirador de quinto y de quinto se iba para ese sector, llegaba en miles de 200 años. Tienes que mirar el entorno, William. La policía actuó mal totalmente, que debieron disparar inmediatamente y pudieron haber salvado la vida de Diana y su bebé totalmente. Pero, pero, viene el pero. La policía es gente, un número uno, si ellos hubieran disparado estuvieran presos. Y si no disparan también están presos. La policía es gente pobre, que si hubiera ido presa, no tenían ni para pagar un abogado que los defienda y ahí se hubieran hundido. Pero también, porque no dispararon, también se fueron presos. ¿Cuántas balas, William, le dan a un policía cuando termina su instrucción? ¿Cuántas? Y cuántas le han pedido, digan las autoridades correspondientes en este momento, les han pedido la mitad de las balas a los policías para poder enviar y dotar de balas a otras personas que están luchando por nosotros, sí, en la frontera. Pero, William, que un policía no tenga ni siquiera balas y las tenga contadas durante toda su vida laboral y que si sabe que si lo disparan el criminal, que si él dispara, el criminal es él. Y en ese momento, 90 minutos, Dios mío, de agonía de Diana, agonía. Y te aseguro que Diana debió haber pensado que estaba salvo cuando se vio rodeada de policías. Un tiro, con un tiro, hubieran, certero, hubieran salvado la vida de Diana y su bebé. Alberto Quintana, siguiendo en esa línea, ha transcurrido un año y seis días, exactamente desde que el alcalde de Buenos Aires, conjuntamente con todos los exigentes, fue a la Asamblea Nacional Legislativa, entregó un conjunto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, ahí se planteaban acciones contra cuatro delitos, asesinatos, robo, secuestro y violaciones. Y resulta increíble que la presidencia de la Asamblea traslada a la Comisión de Justicia. La presidenta, la asambleísta Marcela Guiñaga. De aquí de Guayaquil. Increíblemente, no se ha hecho absolutamente nada. Dos proyectos, a ese súmale el proyecto para eliminar la tabla del consumo de drogas presentado por nosotros mismos. No se hizo nada. Y el domingo leíamos el pronunciamiento, el suyo, el del señor alcalde de Guayaquil, y nosotros decíamos, ¿cómo puede haber este tipo de actitudes de parte de los legisladores, de los legisladores, de dejar temas tan importantes ahí, durmiendo los suelos internos? ¿Tú te imaginas, Alberto, que un grupo de personas pagadas por todos nosotros, se pongan a discutir entre ellos y arañarse, y hablar de política entre ellos, y de temas personales entre ellos, y dejen en la indefensión a tanto niño, mujer, anciano, hombre, trabajador en este país, sencillamente porque no les da la gana de avanzar en lo prioritario? ¿Qué es más prioritario en este momento? La vida y la seguridad de todos los que me están escuchando. Aquí el proyecto presentado es para los que matan, violan, secuestran y roban, no salgan de la cárcel con medidas alternativas, o por la caducidad de la prisión preventiva, o le cambian la prisión por una pulserita en la pierna, y anden armados por toda la ciudad haciendo gala de la pulsera que tienen en la pierna. Aquí en este país, en este código, lo que aprobaron los asambleístas en la década pasada, señalan que una persona, escúchenme bien, señala que una persona que incita a la mendicidad, es decir, que manda a otro a pedir dinero a la calle, es mayor, tiene una pena muchísimo mayor que alguien que abusa sexualmente de un niño. Eso dice nuestra ley en este momento, ley de porquería, discúlpame que te diga, pero esta ley fue creada, moldeada, amasada para defender a los delincuentes, y no a los hombres y mujeres y los niños que me están escuchando. Yo notaba algo, justamente en aquella ocasión, me refiero al 16 de enero del 2018, cuando fueron aquí, fue el señor alcalde con todos los concejales del Partido Socialista y los concejales de Alianza Pais, de muchos jefes del blog, de muchos parlamentarios nuestros, de las distintas organizaciones políticas en Quinto, en la asamblea, se hicieron eco y quedaron en Quiro en apoyar esta iniciativa. ¿Por qué esta iniciativa? Más allá de que la presente el alcalde de Guayaquil, un dirigente, les guste, no les guste, no les guste, no les guste, estaba recogiendo una problemática nacional que tiene que ver con la acción. Entonces, sigo sin entender qué es lo que pasa con la acción. Dime, Alberto, William y todos los que me escuchan, ¿el pecho de Diana tenía algún partido político, alguna afiliación, alguna inclinación política? No, era una mujer desamparada, con un bebé en su vientre, que fue apuñalada salvajemente delante de policías armados y delante de la multitud. Ni siquiera acordonaron el área. Ustedes han visto hechos como este a nivel internacional, cuando cogen rehenes, acordonan el área, nadie se acerca, hay francotiradores. Eso, ayer lo dijimos, Cintia, no puede permitir la propia policía, que el público esté haciendo barra, debe acordonar siquiera dos, tres manzanas alrededor y no permitir, porque ahí interviene el pacificador, el psicólogo, el intermediario. O el agitador, o el agitador también, el que grita matanlo, también. Pero, por supuesto, eso envuelve al otro y lo aturde. Y los celulares. Aquí se ha acostumbrado, por Dios santo, están despertando la ira popular y eso es lo que los asambleístas deben tener en el cerebro. En este momento están discutiendo el Código Integral Penal. Piensen en la vida de Diana y en la miserable vida que le tocó vivir, para ella debió haber sido eterna a Marta en una violación salvaje. Y aquí no se trata de extranjeros versus ecuatorianos, discúlpame, no es ese el tema. Porque los que violaron salvajemente a Marta fueron ecuatorianos, no fueron extranjeros. Aquí se trata de delincuencia en la calle, de femicidio también en la calle. Y se trata de la inseguridad y las leyes que protegen al que delinque y no a la víctima. Cambien el Código Integral Penal, delincuente que atrapen a la cárcel. Doten a la policía de equipos, de armas, de municiones, de uniformes, porque no tienen ni para uniformes. Denle la seguridad de que tienen que actuar en el momento preciso y que no serán perseguidos luego, como son perseguidos nuestros agentes, cuando si uno de ellos hubiera disparado, por ejemplo, en el caso de Diana, ¿sabes qué hubieran dicho? Pero si solamente tenía un puñal el otro, no tenía un arma de fuego, eso hubieran dicho. Pero con esa arma, con ese puñal, acabaron salvajemente con Diana. Chable, con correlación, unos minutitos más. Encantada, encantada. Un minutito más con Siste Viteri, candidata a la alcaldía por el Partido Social Cristiano, porque le preguntaremos algo que tiene que ver con seguridad a propósito de ese botón para salud. Ya regresamos. Los cuales no pueden actuar como deben hacerlo. Ella tendrá mi voz, lo dicen, y el de mi familia. Me llena de orgullo el saber que alguien estará pendiente del pueblo de Gileño. Ojo, que he abierto esto, aquí está Siste, al azar. Entre muchísimos, recibes muchísimos mensajes durante tu transmisión. Tanto que no es posible leerlos porque pasan a una velocidad increíble. Sí, claro. Si le preguntamos a la gente en este momento, ¿Quién está escuchando a Siste Viteri? Pone un sí, por favor, rapidito en el sistema. Pone sí para que se den cuenta la candidata a la alcaldía de Guayaquil, la gente que está escuchando a Béjil. Mira, empieza a moverse. Qué fantástico, ¿no? Jorge, Guacho, los que tienen nombre, Carlos, Dionisio, Darwin, Allans. Los que han sido comunicadores, que eres comunicador. Es fantástico. Byron también, Jacinto. El manda, ¿no? Elvis, Gabriel. Diviértete con alguien. Alex, sí, Isidro, Luis, Carlos, Dionisio. Y sabes que hay muchos que no tienen nombre, solamente el número. El número nada más. Pero espectacular la audiencia que tienes, William. Espectacular la audiencia. Un abrazo a todos los que nos escuchan. Sí. Bueno, había un tema. Ahí nomás, por favor, ya no me hagas. No tenga este tema. Hay un tema, un asunto que te escuché con mucha atención, que tiene que ver con el botón de salud, digo yo. Ese botón que me permite que alguien se acerque y me salve la vida. O sea, ese mismo botón, o un botón paralelo, qué sé yo, para salvar la vida ante la delincuencia. Absolutamente, William. También se puede, o está estudiado eso. Por años, en la Asamblea Nacional, cuando me tocó representar a mi provincia y a mi país, inclusive ayer revisaba los videos, discutí con la que ahora es ministra del Interior. Posiciones totalmente distintas, justo en torno a la delincuencia. Yo defendía a las víctimas, ella hablaba de los derechos que tenían que tener los delincuentes. Pero les hago una pregunta. En una situación como la que vivió Diana, ¿cuál es el derecho que se debe privilegiar? El de un hombre aremado, grande, fuerte, frente al de una mujer embarazada, más débil y obviamente en situación de víctima y de rehén. La policía era más débil. Directamente, pero esa incertidumbre que vivieron 90 minutos los policías, también es parte del sistema, del sistema que los encarrila, que los aprieta, que los hace no actuar como deben. ¿Te imaginas que un policía se incorpore como tal, termine su preparación y le den un número, según me dicen, 50 balas, para todo su accionar durante el tiempo que trabaja, 50? Y que ahora le pidieron la mitad, según los policías que había hablado, la mitad de las balas, es decir, 25 para mandar a la frontera porque no hay. Pero Silvia, ¿dónde estás tú sentada? Estaba María Paula. Y a María Paula, Romo, le dijimos porque uno como periodista, tú eres periodista, comunicadora, está bien enterado. Los policías, en su primer año de estar dentro del reparto policía, no tienen armas. Y además no los capacitan como deben. Todo esto es parte del sistema, un sistema que privilegió a los delincuentes y dejó en la indefensión a las víctimas. Leyes, sí, es necesario leyes. Una política de Estado que dé recursos, haga seguimiento, coordinación y capacite y dé armamento policial, balas, vehículos a la Fuerza Pública Nacional y que no solamente les dé respaldo vía mensajes de texto en las redes sociales. De eso no se trata, que hay una lucha que se debe efectuar en contra de la delincuencia y la debe hacer el Estado. Y nosotros como Guayaquil, a tu pregunta, Iba, como alcaldesa de esta ciudad, no es mi competencia, no, no es mi competencia. Pero que voy a poner todos los recursos que tenemos en materia de tecnología, el servicio de la seguridad totalmente. Me acabo de reunir con un experto en seguridad internacional, el señor Hugo Acero, y con una mesa de expertos en seguridad, desde violencia de mujer, mujer, muy bien, William, muy bien, hasta expertos en seguridad tecnológica, resultados. Porque a mí me gustan ir a los resultados, no a cómo lo hicimos, los resultados. Nuestras cámaras de vigilancia van a tener reconocimiento facial, no solamente reconocimiento facial, porque cuando un ladrón o un asesino entra, se tapa la cara. Entonces, nuestras cámaras estarán dotadas de reconocimiento, de movimientos, del caminar del delincuente. Además, habrán botones de pánico, que ese es el sistema que estoy analizando. El botón de pánico es la vida, es la protección. Botones de pánico donde hayan las cámaras de seguridad. Y he visto en otros países algo que ha dado muchos resultados, que es además de la cámara, en el mismo poste donde está la cámara y el botón de seguridad, parlantes, como te están monitoreando desde la cámara, a través de los parlantes te dicen, por ejemplo, el señor de camisa roja, ¿qué hace con ese bolso? ¿Qué tiene? Entonces, eso es una manera de prevenir y que esa persona no agreda a la que está cercana. Todo esto es un engranaje tecnológico que vamos a poner al servicio de la fuerza pública para combatir la delincuencia en Guayaquil. Mi ciudad se la protege. Claro. Nosotros aquí en América hemos estado vinculando a propósito de eso, que la seguridad es obligación del Estado, pero la responsabilidad son de alcaldes, de alcaldesas. Comparte eso. Comparto que nadie puede mirar hacia otro lado y también comparto que solo la disposición no sirve. Aquí se necesitan recursos, armamento, vehículos, balas, municiones. Se necesita respaldar a la fuerza pública. Se necesita cambiar las leyes en la Asamblea. Señora Marcela Guiñaga, usted tiene en sus manos el proyecto de ley que manda a la cárcel asesinos, a violadores, a secuestradores y a ladrones. Vamos, Asamblea Nacional. Estén a la altura de la gente que los está escuchando. Virginia. Abogada, usted fue o se mantiene en el área de gestión social del municipio de Guayaquil, donde en su momento presentó un plan piloto por un Ecuador sin H, ¿cierto? Quería conocer, queremos conocer acerca de estos resultados. Y si en el caso de usted llegar al municipio de Guayaquil como alcaldesa, ingresaría con fuerza tomando, o sea, ingresaría con fuerza a este plan, tomando en cuenta con lo que sucedió en el sur de la ciudad respecto al tema de las clínicas o centros de rehabilitación para consumidores. El año pasado, de manera particular a través de una fundación en curso, me propuse o nos propusimos, porque aquí la doctora Julieta Zagnay, psiquiatra experta en drogas y en adicciones, es la cabeza del grupo de médicos que se juntaron y que nos hemos juntado para atender a los jóvenes, nos propusimos atender a 100 chicos, atendimos a 1.500, con medicina adecuada, pues, Willy, no con paracetamol, no con suero oral, con medicina adecuada, desde niñas embarazadas para evitar el síndrome de abstinencia del bebé hasta jóvenes que vivían en la calle y que el uno cuidaba al otro mientras pasaba la abstinencia. Los resultados, cerca de la mitad, con cero droga en su cuerpo. ¿Qué hicieron de ahí? A los sitios de Aprender Artes y Oficios en el municipio, a la Cruz Roja a Aprender a Saludar Vidas y al Tecnológico Espíritu Santo también a buscar un futuro. Eso lo hice de manera particular. Como alcaldesa tendremos el primer centro de rehabilitación gratuito para nuestros jóvenes vía Chongón o en Chongón para poder atender no solamente a los chicos, sino la desesperación de sus madres, Willy. Respecto a otro tema de las propuestas por ciertos candidatos, ¿qué opinas tan cerca de convertir la avenida 9 de octubre en peatonal? ¿Qué opinas? Virginia, la 9 de octubre va a brillar, no solamente por ideas que se dan sueltas, peatonal, no, esa no es mi idea. Mi idea es hacer brillar a la avenida 9 de octubre con comercio, con distracción, con luces, con circulación, con gente que diga a dónde voy y quiera caminar en esos sitios. Gracias a Dios he conocido ciudades como Buenos Aires, he conocido ciudades en Brasil también, donde las vías, las 9 de octubre, si se podría poner entre comillas allá, son llenas de movimiento, de vida, de diversión, de gastronomía, de teatro. Ese proyecto lo estoy trabajando todos estos meses ya con expertos en la materia, por eso me dedico estos meses no solamente a los recorridos, sino a planificar los proyectos que a partir de mayo arrancan. El disparo de partida es en mayo y yo a ejecutar. Creo en los resultados, no en la palabra. Referente a otra problemática, el tema del parqueo en la ciudad, dentro del centro específicamente. Eso es lo que no entiendo, Virginia, la contradicción. Dicen que el centro está muerto pero necesitan parqueo. ¿Cómo? Si está muerto, entonces se supone que no deberían ir ni los vehículos. Aquí el tema del centro de la ciudad pasa por proteger el centro, además para que los turistas sigan viniendo y por poder darle vida a lo que se debe dar vida. Sí, Cintia, te concluyemos para la próxima, que es aquí en América, para hablar un tema, que tiene que ver con la transporte. Adelante, Will, adelante. Es un tema que la gente está diciendo, a ver, ¿qué dicen los candidatos, qué proponen los candidatos? De repente va a haber una transportación paralela, reforzar la metrovía con todas las rutas que tienen. Solo doy un adelanto de dos frases. Vienen buses eléctricos, vamos a cambiar nuestros buses paulatinamente por buses eléctricos y la otra flota de buses por buses con aire acondicionado. Eso en principio. Viene la nueva aerovía, no solo la de Durán, sino la segunda aerovía, que unirá San Borondón con Guayaquil y otro puente adicional que unirá también San Borondón con Guayaquil para la movilidad en la ciudad. Claro, miren, la movilidad le ha ido bien a ATM, el tema de las vías que tienen, que tienen paraderos, todo esto, ¿no? Es que definitivamente, no, son dos retos, dos desafíos tremendos que tienen las grandes curvas, como el tema de la movilidad como concepto general, porque a veces uno habla del tránsito como una cuestión pequeña, ¿no? No. El concepto de movilidad es algo... Son las arterias de un cuerpo, sí, son las arterias. Podríamos quedarnos una hora hablando ampliamente del tema. El tema de la seguridad es algo importante, pero yo finalmente, de mi parte, quería preguntarle algo que tiene que ver... Resulta muy difícil, ¿no? Porque a veces uno agarra el tema de las competencias que tiene un cabildo, ¿no? Los gobiernos autónomos descentralizados municipales, actualmente acá en el Ecuador, el tema de la responsabilidad que tiene uno, tantas necesidades, cómo atender equitativamente a las zonas urbanas, a las zonas urbanos marginales y a toda una población. Entonces, en ese sentido, quería preguntarle exactamente cómo está preparando esa planificación general para poder tener todos esos ingredientes y atender equitativamente a las zonas urbanas. Al principio de la entrevista, William me señaló sectores que estaban en noroeste de la ciudad que tienen otro tipo de necesidades que no son las que tienen ahora, donde está esta radio, por ejemplo. Claro, porque eso es un urbano marginales. Sí, todo sector tiene una planificación dentro de mi programa como alcaldesa de esta ciudad. En el sector de las obras populares, en mi caso terminaré con el agua potable, alcantarillado, aceras, bordillos, parques, lagunas gigantescas como las que inauguramos en la perimetral. Todo esto en las zonas populares. Mi compromiso es terminar con todo lo que falta a partir de las legalizaciones que, como dije, ya entramos en todo Montesinaí y ya entramos con esta ordenanza que se aprueba el día de hoy en sociovivienda. El resto de la ciudad tenemos derecho a seguir soñando en grande. Todos a soñar en grande. Y mi responsabilidad es hacer realidad esos sueños. ¿Cómo? Ya el nuevo aeropuerto. El nuevo aeropuerto vía la Pozorja y donde está actualmente el aeropuerto, la ciudad nueva. Tendremos, ya te dije lo del médico, 24 horas en nuestro celular y un centro de rehabilitación para recuperar la movilidad, el centro de recuperación física, porque muchas personas tienen fracturas y después no hacen rehabilitación porque no tienen el dinero. En el sur ya tengo el lugar donde funcionará el nuevo centro para rehabilitar gratuitamente a las personas. Y de paso el Parque Samanis. Ah, ese es Parque del Gobierno. Qué extensión maravillosa de tierra y que como se puede ahora bien, así como hemos hecho convenios con el Ministerio adecuado para Montesinaí y sociovivienda, es interesantísimo lo que tú dices para poder potencializar ese parque, haciendo convenio con el Ministerio respectivo. Una hora se queda así. Sí, Virginia, William, gracias Alberto. Gracias a todos los que me escucharon. Un abrazo a todos y gracias por su atención durante estos minutos.